Voy a contar una anécdota, ¿puedo? Por supuesto. El otro día estaba en un coche, vamos, estaba por ahí, y escuché una canción en la radio de un artista que igual no sé si conoceréis, se llama David Bisbal. Igual lo conocéis, vamos. Hombre, nuestros oyentes son incisos. No han escuchado nunca a ese artista y por lo tanto puede haber alguna laguna. Puede haberla, ¿no? Hombre, a lo mejor Ave María te suena. Tampoco, ¿no? Cuando serás mía, Ave María, si tú quisieras, todo te daría, ¿no? Una rima preciosa. ¿No? Claro. Su autor ahora mismo está en su casa tranquilo. Entonces escuché esta canción que se llama, tiene una letra preciosa, que se llama Sí, pero no, ¿no? A lo mejor hay alguien que le gusta, yo no lo quiero ofender a nadie, ¿no? Pero lo estaba escuchando y me pareció como cómico, un punto, ¿no? Decir, esta canción está sonando en la radio y a lo mejor una mía, octubre, tipo, ¿no? No va a sonar ni una vez en esta cadena, por ejemplo. Y esta va a sonar, yo qué sé, 500 veces en el próximo mes, para pensárselo, ¿no? Porque la letra decía sí, pero no, y después decían no, pero sí, ¿no? Entonces, bueno, pensé, qué cómico. Y estaba ahí esta mañana como de coña en mi casa tocándola, en plan, ah, qué gracioso. Y me he dado cuenta que estaba en el mismo tono que una canción mía que tenía como una armonía un poco parecida. Casualidad, llámalo aquí porque no, tal. Y he pensado, oye, qué curioso si la junto. Te ha sorprendido, ¿verdad? Es que es un nuevo género musical, las casi versiones de Bisbal, vamos a estrenar. Efectivamente. No, bueno, era como, me sorprendió tanto, la verdad, que me sorprendió así un poquito la letra, me hizo risa un poquillo, ¿no? Y pensaba, oye, igual la canto que queda un poquillo cómico. Voy a cantar un trocito y luego voy a cantar canciones mías que no van a salir en la radio, pero yo prefiero cantarlas. Venga, pues adelante, te preparas, mientras el público de La Palma ofrece el aplauso pertinente para adornar el primer... Bueno, me voy a perdonar, ¿vale? El silencio me agita, me rompe la calma, una risa bajita me despierta en ansia. De zafar el nudo que siento en el alma, desde que la he visto enamorada. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor de lo que ella tiene. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor de lo que ella tiene. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor de lo que ella tiene. Sí, pero sí, que puede ser mejor de lo que ella tiene, no, pero sí, que puede ser mejor de lo que ella tiene. Sí, pero sí, que puede ser mejor de lo que ella tiene. No, no, pero sí, que puede ser mejor de lo que ella tiene. No, no… Sin prudencia, nuestra herencia Espero que me hieras bien Lo que tiene que ver conmigo La culpa, la calma, el castigo Pero no sé si lo soportaré 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 Aunque luego no sé si lo soportaré Pero no sé si lo soportaré Pero no sé si lo soportaré Traté y no advertí, mi amor Que lo que te cura duele Que lo que se cura huele Lo que no madura huele Pero no advertí, mi amor Que lo que te cura duele Que lo que se cura huele Lo que no te cura muere Estoy fumando a otro compás Dejándome llevar A cientos de kilómetros de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!